La capital de los simios Esta semana en Capital de los Simios Acusación Constitucional contra Mañalich ¿El Congreso se puso mala persona? Vamos chileno, no llega ni a la mitad Empezaron con sus campañas y la gente los cortó Informe 1 declara violaciones a los derechos humanos en Venezuela Le violaron los derechos hasta los valores de gas Controles a las casas con más de 12.000 sumarios Que no era para fondearse la cosa, digo yo Estoy mucho más, ¿en dónde? En la capital de los simios Oh yeah No me sale el mono Ahí sí, don profe ¿Cómo estás, don profe? Acá, enclaustrado, encerrado, encuarentonado, aburrido, más que caballoferia ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Su comuna todavía no sale de cuarentena? Todavía no salimos de cuarentena paso 2 por la cresta Oh, pero ya va, ya va profe Me van a salir raíces creo yo acá Chuta Oye, ¿cómo lo pasaba el 18? Mira, a pesar de todo lo pasé bien No me puedo quejar Bien Se bailaron igual sus pies de cuecas Se cantó el himno nacional con las estrofas que corresponde Exactamente No sé si me explico ¿Escuchó alguna cueca en especial o no? Sí, la mítica consentida que todo el mundo ahora está tratando de que es machista, misógina Sí Y las cuecas del general también, pues, no podía faltar ¿Sí? Obvio Es al muevelo, muevelo ¿De ese general estamos hablando? De ese general obviamente Ah, ya, sí, pues, para que la gente después no se confunda Ay, cuando yo la vi Eres chiquitita, pequeñita, si me gusta Le sale igual, profe ¿Y usted dónde está dicho? ¿Cómo estuvieron su... Bien Todo bien, gracias a Dios Bien, bien Con la familia, menos mal que no pasaron los fiscalizadores Porque si no, bien se llegaron más aparte Pero bueno, vamos a hablar de eso en el programa El que no lo debe haber pasado muy bien fue Mañalich Porque me va a haber estado intranquilo con la acusación que le hicieron, pues Ay, pero pobre Mañalich La misma Rosa Ollarse sale a ponerle la fianza Y los trata de pendejos Literalmente, con esas palabras les dice Estos pendejos Que se creen generales después de la batalla ¿Ya? ¿Y a qué les dijo pendejos a los diputados que hicieron la acusación? A los honorables diputados del fraude amplio ¿Ya? Que están en verdad creyéndose generales después de la guerra Por supuesto Si todos somos generales después de la guerra, claro Y... Podrían hacerlo muy bien Claro El drama es que al ministro le colocaron una acusación constitucional Por el hecho de que, según algunos parlamentarios No se habrían tomado todas las medidas correspondientes al inicio de la pandemia ¿Ya? ¿Y cuáles habrían sido las medidas correspondientes según estos pendejos? Según ellos, tendríamos que haber hecho lo que hizo la gran república de Peronia ¿Ya? Antigua Argentina, para los que no la conozcan Y haber iniciado la cuarentena total apenas el virus se detectó en Wuhan En el mercado de Wuhan y en China Ah, o sea, haber cerrado fronteras y todo Claro, los primeros días de enero Pero ojo, deberíamos haber igual dejado marchar a las niñas el día 8 de marzo Ah, sí, po Oiga, pero estos no son los mismos que evocan el tema de las fronteras abiertas De que dejen pasar a los inmigrantes y todo eso Ah, sí, po Pero, don Estecho, yo no sé si usted sabe que existen para ellos dos tipos de inmigrantes ¿Sí? Sí, existen los inmigrantes ¿Los ricos y los pobres? No, los inmigrantes buenos y los inmigrantes malos ¿Y cuáles serían eso? Los inmigrantes de Estados Unidos De Europa, de todas estas potencias Yanquilocuentes Y imperialistas Son los malos Y todos nuestros amigos Y compañeros y hermanos de Latinoamérica Son los inmigrantes buenos Son los seres de luz Ellos no se contagian Ellos no traen enfermedades No, no, no Porque ¿No? Sus sistemas de salud socialistas son tan buenos Que erradican todas las Todas las enfermedades que existen en el mundo mundial O como son seres de luz La luz repele las enfermedades Y claro A cierta temperatura, ¿verdad? Sí, porque la luz podría excitarse a cierta temperatura Sí, en una de esas podría ser el caso Entonces No tienen consecuencias estos desgraciados ¿Pero en qué etapa va la acusación en este momento ya? Se presentó Ante la oficina de partes Y ante la cámara Ahora la UDI está tratando de De que la acusación sea Inválida ¿Eh? Porque se saltaron un formalismo Pero Y un tecnicismo Si la acusación va a ir igual Ahora, ¿cuál es el problema? Que como ellos tienen mayoría en el congreso Pueden acusar de que maña le se diera un peo Ediondo Y lo pueden acusar Y destituir O sea, no destituirlo Porque ya no es tan Pero sí Que él no pueda Ejercer en el sector público Durante cinco años Que eso es grave Que es como lo que le pasó a Harold Bayer O a la Yana Proboste Yana Proboste ya cumplió los cinco años, ¿cierto? Cumplió y ahora es diputada O senadora Parece que es senadora Ah, ¿de veras? Sí, es senadora Sí, Yana Proboste es senadora Entonces, claro Me parece que alguien más bien castigado Que también ya se le había pasado el tiempo Y que había vuelto a la arena pública Pero... Oiga, pero se da cuenta Cómo se pasa la constitución por el poto Porque... Acusación porque me miraste feo Acusación porque te dirías un peo Acusación porque pensaste diferente a mí Acusación por esto Acusación por esto otro Y la acusación no es una herramienta Que se debe ocupar Digamos, de manera más correcta En teoría En teoría En teoría la acusación es como La última El último bastión que tiene el Congreso Para hacer frente a los ministros Ojo Que incluso con la constitución del 80 Con un parlamento fuerte de oposición Podemos volver al sistema de parlamentarismo Con rotativa ministerial Onda que si al Congreso no le gusta Lo que hace el ministro Lo llama, lo acusa, lo destituye Y así el presidente va a tener que estar Nombrando ministros cada Cada dos o tres días Esperemos no llegar a eso Pero esto sería un pésimo precedente Porque como bien dice la señora Rosa Yerse Después de la guerra son todos generales Sí, estamos todos culentos después Cuando ya pasaron las cosas Claro, entonces La verdad es que no vale la pena Claro Oiga, profe ¿Qué pasa eso? Y esto más o menos ¿Para cuándo tiene fecho? Usted sabe, ¿no? Debería verse durante la semana Ok Ahí tenemos a Big Boss Big Boss le dicen los de derecha, ¿cierto? Big Boss Big Boss, sí Porque él cuando era El director de la clínica Las Condes Los traía todos en filita Y ta, ta, ta Ya me veo Si gana la acusación Mañanich Aplaudiéndose el solo En el Congreso Bravo Yo he sido El único ministro Que se ha acusado Y ha salido en temble Bravo Bravo Estaría buena Estaría buena Oiga, los que no aplaudieron mucho No sé si vio tele Fueron los de la campaña Vamos, chilenos Creo que no Fue muy bien, parece Pelea de inválidos Vamos a la tele Todos por profe Ah, verdad, verdad, verdad Si estuvo Don Francisco Pero era parecida Es que como era Don Francisco Y los mismos discursos llorosos de siempre Bueno Hoy se le puso hasta el pelo blanco a Don Francisco Está bien No sé si fue de los viejos O porque no recaudaron la plata Que tenían presupuesta Mira, yo encuentro que En esta pasada Se dio una de las cosas más extrañas Que uno podría ver Porque si tú revisabas las redes sociales Sobre todo en Suerdolandia Había un boicot total A esta cuestión O sea, decían ¿Cómo es posible que el Estado No se haga cargo de los mayores? Hay que cambiar el sistema de pensiones No puede ser que Que la gente vaya a donar plata Para esto Y bla 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 Así como No, este viejo sionista Que se va a quedar con la plata Y todas esas cuestiones Que dicen siempre Claro Lo que ocurre es que Estos locos siempre Han estado celosos De la Teletón Porque la Teletón Es una iniciativa privada Que logra hacer Lo que el Estado No puede Y lo hace mejor Seamos claros La fundación Teletón Independiente de todas Las pifias que pueda tener Independiente de que Todos digan Que es un robo de plata Mano armada Que las empresas La utilizan Para evadir O rebajar impuestos Independiente de todo eso Ellos logran juntar su plata La administran eficientemente Y sacan adelante Los centros de salud Mucho mejor Que lo haría el Estado Con esa misma cantidad de dinero Así es Pagando incluso Sueldos millonarios A sus directores Ojo Así y todo Son más eficientes Que el Estado Entonces a los surdos Les comagen el culo Esta cuestión Entonces ahora Ellos Toman esta Esta propaganda Y salen A dar la cuestión De la prueba Fue descarada En todo caso Mira yo la verdad Vi un ratito Porque me aburrió Colapsé Dije Menos mal que tengo A Ronaldino Y PTV Para poder disfrutar De cualquier otra cosa Que lo vamos a saludar Ya Claro Entonces Por suerte Pude Sacarme ese bodrio Porque estaba en cadena nacional Oye la cuestión Fome Este en verdad Estaba en fome Parecía un atletón Pobre así Sí Échala rápida Así como grababa Última hora No sé Los Francisco En la casa Claro Bueno Y la distancia social A la mierda También Andaban todos ahí En el escenario Pero fue descarado Fue descarado Había un grupo folclórico Donde una de las bailarinas Cantaste No me acuerdo Que era Porque lo vi en mute Aparte Sí Estaba escuchando Salió con Una polera Con la bandera Mapuche En el pecho Y se tapaba un ojo Déjeme corregirlo Don Stitch No era la bandera Mapuche Bueno Esa fue El paño a la vergüenza Como le dice El factor Soto Claro Esa es la bandera El consejo De todas las tierras Pero la bandera Mapuche Es azulita Con una estrella Blanca Claro Y salió con esa Y después la mina Cantaba O bailaba Y se tapaba O no Yo no sé Si se tapaba El ojo Se tapaba la cara Así Por el tema De los carabineros O porque la campaña Estás yendo como el Loli Yo creo que de vergüenza Vergüenza Que no le está dando ya Ah por eso se tapó la cara Sí Le faltó taparse La otra mitad de la cara Claro Lo más gracioso Es que Bueno Las declaraciones De don Francisco Era que Ah sí Estuvimos muy bien Le recaudamos mucha plata Y Cumplimos con el propósito Pero ahora Que estamos día lunes Salió con otras declaraciones Diciendo que No era fecha adecuada ¿Cómo que no es la fecha adecuada? A ver ¿Está toda la gente Con aguinaldo? Sí Está toda la gente En la casa Que puede hacer Digamos Sus donaciones Teledonaciones Claro Y está toda la gente Con pleno empleo Y todos con capacidad De De tener Las tarjetas Cargaditas ¿Eh? Son bien Sí En todo caso ¿Cómo se le ocurre hacer Esta tontera? Sabiendo que Igual Un gran porcentaje De la población Que dona No estaban carizados Sí pues Y más o menos ¿Cuánta plata Recaudaron En todo esto? Tengo entendido Que menos de la mitad ¿Sí? Fueron como 16 mil millones Algo así Ojo Que no deja de ser No Si no deja de ser ¿Pero usted cree Que los 16 mil millones Irán En ayuda A esos 50 mil Adultos mayores? Yo creo que ahora Van a ir a A 25 mil Es como el chiste El bombo Fica Claro Tú no lo veas así Como llévate Esta caja de mercadería Y déjate Voy a No Y que te apuesto Que la van a poner Condón y toalla Bueno La bolita Claro Claro Viene de primera Necesidad Como si le dijiste 70 años Me estuera Mira Tengo aquí los números Del rating Por lo menos Ya El rating Marcó 26,7 En el horario Prime del sábado Mientras que La teletón De abril Marcó 39,3 Ah ya Otra cosa Hace 5 meses Y bajo las mismas Adversidades técnicas Dicen Sí O sea En verdad La gente Se hartó Porque tengo entendido Que esto iba súper bien Iba Las donaciones Iban Viento en popa Como se dice Hasta que Empezaron a aparecer Los rostros Por así decirlo Con los pañuelitos verdes Con el apruebo Con la convención Constitucional Tapándose el ojo Con la bandera El consejo De todas las tierras Y todas esas cuestiones Entre comillas Sutiles Entre comillas Porque de sutiles No tuvo nada O sea Se transforma En una cuestión En plena campaña política Cuando esto No debería ser No Obviamente Que no debería ser Para ningún lado Para ningún lado Para ningún lado Si era una campaña Que tenía otro fin Exactamente Y bueno Decían Ya en la mitad De la Campaña Estamos lejos Y las donaciones Se estancaron Después de Que la gente Vio todo eso Yo creo que Mucha gente Se choreó Se aburrió De que hicieran Campaña política En una campaña Que no tenía Por qué tener Campaña política Es que en verdad Ya están aburriendo La gente Si Que sepan Que se viene Esa mayoría Silenciosa Exactamente De la cual vamos a hablar Esas las vamos a tocar En otros programas No se preocupen Si Pero nosotros Bueno No vimos todo ese programa Porque teníamos A Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Exacto Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veo B, más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple De iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información Directamente al WhatsApp De Rolandino El más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión El bravo Grande Roland Oiga Los otros que no Lo están pasando muy bien Tampoco son Los venezolanos Pero como hace 20 años Bueno, ya estás acostumbrado Claro Pero salió de informe De la ONU Ya, pero Muy Muy malo para Maduro La ONU La que quiere que se instaure Un gobierno global Se fue a meter Con Maduro Y fue a decir Que estaba violando Los derechos humanos Es que creo que Este informe No lo hizo Bachelet Salió Salió De otro escritorio Entonces La amiga Bachelet Parece que se le pasó La última vez Que fue a visitar Que estaban torturando A la gente No, si ya sabe Que allá torturan A la gente Si ya sabe Que allá el Maduro Se porta mal Pero yo me imagino Que la ONU Debe haber sido Que la vieja Estaba comiendo Empanada Estaba tomando chicha Entonces No se dio cuenta Que le sacaron Del informe Y lo mandaron Para otro lado Y de ahí Lo hicieron público Ah, que ya sé Si no fue Bachelet Entonces Fue el imperialismo yanqui Si Fue el imperialismo yanqui Pero fue Tremendo en todo caso Porque habían Por ejemplo Datos De violaciones A los derechos humanos Por ejemplo Con Con corriente Decían Que le ponían corriente A la gente Oh Eso me trae recuerdo Bueno Uno no se explica Cómo Si hace tanto tiempo Que no tienen Loto Claro Ahí están los apagones Que se hacían Cada vez que hay Un apagón En Venezuela Están torturando Alguien Oh, se imagina Qué malo, profe Se imagina Hay una baja De voltaje Ya Están torturando Vean Puta, el vecino Le dije Quiero salir a protestar Sí Me cagó Me cagó el partido Claro Oye Yo supe Que tenían Otra forma De tortura Que era Dejarlos sin gas Ah, no Al pueblo general No, ahí ya liberaron Los derechos A los balones De gas Claro Oye Pero se están quedando Sin gas Estos de gracia Bueno Ya a esta altura Deben haberse quedado Sin gas Yo no sé Cómo van a cocinar Bueno Que tampoco Tienen que cocinar Oye Qué terrible Hablar de Venezuela La cagó Van a quemar Palitos Qué palitos Hasta los bosques Que tenían Oye Qué terrible Qué terrible Pero mira Podrían aprovechar Ahí para hacer Un arepa al rescoldo Nos vamos a poner Algunas De strike Para ese Profe Nosotros Usted amigo Que es venezolano Y que nos escucha Agradezca Que está acá Y que nos tiene Que estar padeciendo Esas miserias Así que Ríase con nosotros Sí Sí Los que no se rieron Tampoco Mucho Fueron los que Controlaron Pal 18 En las casas Con el famoso Fondeate en casa Oh Esto te gracia Hubieron Fiscalizadores Yo no los vivo En ninguna parte Pero por ejemplo En Los Prados Detuvieron una fiesta A 13 personas Que están Haciendo un carrete Obviamente Con más gente De la que correspondía Como a las 3 de la mañana Los vecinos Llamaron Porque tenían El medio mambo Tenían el ruido A todo chancho Entonces Llegó hasta Fuerzas especiales Para poder sacarlos Imagínate ¿En serio? Sí Y eso significa Que entraron a las casas Aunque fuera ilegal Ah Y entraron nomás Sí Entraron con fuerza especial Así como Alto Pegándole A la puerta El FBI Con el helicóptero Bajando con la Con cuerdas Así Me imagino Como en Los Simpsons Cuando entran Entran así Las fuerzas especiales Ven que hacen cagar todo Y aunque sea Completamente innecesario En esta En esta Pasadio Cacho Que fue lo mismo Le hicieron mierda De la sable Echaron agua Botaron el copete Dieron vuelta A todo ¿Usted tiene Los datos Más o menos Profe De lo que fue Esta fiscalización? Me parece Que por aquí Los tengo Aquí están 12 Sumarios Y 507 Inspecciones ¿De dónde saqué? 12.000 Sumarios Eran muchos Sí Pero eran muchos A ver Dice Durante el feriado Patrio La entidad Realizó 306.884 Fiscalizaciones Y abrió 787 expedientes Por distintas Infracciones Intento de burlar Cordones sanitarios Fiestas clandestinas Incumplimiento De cuarentena Por COVID-19 Y sobrepasar Los aforos En áreas verdes Y domicilios Particulares Dispuestos Por el plan Fondéate en tu casa Un 44,4% De las fiscalizaciones Se hizo en la región Metropolitana Vaya En regiones No fue tanto entonces No fue tanto Pero es que En la región Metropolitana Es donde todavía Tenemos la La mayor cantidad De comunes En cuarentena Sí No sé si tuviste Que el día jueves Viernes No El miércoles ya Los autos Iban Iban Rabudamente A Hacia la costa Y cuando iban Llegando a la playa Estaban los cordones Y los hacían devolverse Y los locos Estaban pero Un putisío Qué mala Gastar 20 locos en benzina Para irse para allá Y después devolverse Sí Y para encima Para pagar peaje También Y de vuelta La benzina Y la frustración Que los locos Vayan Que los locos Vayan en No sé Con las bicicletas Con todo Dicen No si voy a trabajar Claro Y si lleváis carne Y no la lleváis congelada Cagaste Claro En ese trayecto Se te pudre Mira Decomisaron también 214 kilos de carne En mal estado Ahí está lo que usted dice Pero dice que solo Un 0,3% Quedó con sumario Sanitario Del total De las fiscalizaciones No es tanto tampoco No es tanto Pero es que eso es porque La fiscalía Determina eso Ahí es donde está El problema La mano blanda Como uno dice Claro Bueno Y todo eso Que quedan con sumario Obviamente Multa Ninguno con cárcel Supongo Estando en Chile No En cualquier otro país Sí Pero estando en Chile Esas cosas no pasan Bueno Las multas van Desde los 2,5 A los 50 millones de pesos Pero si te hablas Con la jueza Te la puedes dejar Como en 200 lucas Ah ya Sí Le lloráis la carta Nomás y listo Le decís que te quedaste Sin pega Que estás tratando De buscar trabajo En ese momento Y era O le pedimos ayuda A don Francisco Con el baño chileno Claro Claro La plata Va a ir en ayuda De todas esas personas Que quedaron con sumario Claro Y quisieron el asado Con más de 5 personas adicionales En la casa Claro Oiga profe Vamos a una pausita Vamos a una pausa Bueno el segundo bloque Porque vamos a estar hablando De la historia Del 18 de septiembre Porque se celebra Bueno El tema de la reconquista Y la patria nueva Acá con el profe Que nos va a explicar Todos esos datos Interesantes Vamos a ver hasta Donde alcanzamos a llegar Exactamente Así que vamos a una pausita Y ya volvemos La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La Capital De los simios Le salió rara El 18 Todavía El 18 Todavía Claro Aquí Hay que hacer La gran Tito Fernández ¿Cómo eso? 40 días Tomando Así Yo pensé Que era Comerse Alguna Vieja Entremedio También Entremedio También No le hago el Quite La verdad No le hago el Quite Bueno Conociéndolo Profe Yo sé que sí Oiga Profe Y díganos Dónde nos pueden Encontrar En la capital Wow Día lunes Por Spotify Salimos En estreno Spotify Día lunes A las 22 horas 103.7 FM Radio Lobar Nechea Desde la plaza San Enrique Hacia arriba En Santiago También En el puerto De Coquimbo Nos pueden Encontrar En Radio Puntamira TV Y Para Todo el Mundo En .fm.cl Un saludo Grande a Paco Ahí Sí Excelente Un saludo Grande a Paco Sí Además Nos pueden Encontrar En Facebook Como Capital De los Simios Con K Nos pueden Encontrar También En Twitter Con Capital De los Simios Con K En Instagram Con Capital De los Simios Con K También Y el día Martes También salimos En YouTube Pucha Si estamos En tantas partes Que me llevo En todos lados Estamos en todos lados Si nos quiere Putear Felicitar Agregar Contactar Para comercio Lo que quiera Capital De los Simios Arroba Gmail .com O Capital .simios Arroba .fm.cl Voy a Estoy confundiendo Ya Ahora sí Todas las redes Sociales Que tenemos Exactamente Vamos a Matrimonio Bautizo Casamiento Todo Claro Especialista En bautizo Especialista En bautizo Y fiestas Infantiles Oiga No puede Cortar Por eso Se puede Malentender Caradima Producciones O Curatato Especial 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 Productions Oiga Profe Pasando a otro Sapea Claro Si Puerto Marte Terremoto Como Corresponde Exactamente Pero siempre Nosotros Celebramos El 18 Sin saber A ciencia Cierta Que es lo Que se celebra Ese día Bueno Nosotros Celebramos Porque es La fiesta Nacional Y todo Pero el contexto Nos lo puede Explicar Usted Claro El 18 De septiembre Se celebra La fidelidad De Chile A España La fidelidad De Chile A España Si Ese día En la primera Junta Nacional De Gobierno El pueblo De Chile Le indica Al rey De España A la junta De España Porque el rey Estaba preso Que Chile Se declara Fiel Al rey Fernando VII De independencia Nada Ni las pelotas Nada Pero absolutamente Nada Eran todos Realistas Ahora Hay que explicar Un poquito El contexto De que es lo Que ocurre Acá El 18 De septiembre De 1810 En Chile Se va a formar La primera Junta Nacional De Gobierno Cosa que también Ocurre En los distintos Países Los primeros Países En formar Sus respectivas Juntas De gobierno Van a ser El Alto Perú Actual Bolivia Y En Quito Chukisaca Quito En 1808 Esto ¿Por qué? Porque Tenemos metido A Napoleón En esta cuestión Cachas ¿Napoleón? ¿Qué hacía Napoleón Acá? Después de la revolución Francesa Napoleón va a quedar Al mando De las tropas Francesas Y está en guerra Con toda Europa ¿Por qué? Porque en toda Europa Están cagados de miedo Que les puedan hacer Cagar Sus regímenes Regímenes Autoritario Monárquico Entonces Todos los países Van a formar Una alianza Para tratar de Pitearse a Francia Y restaurar la monarquía Pero Napoleón Como es un brillante Estratega Los tiene a todos Sometidos Y Napoleón Les prohíbe Comercializar con Inglaterra Entonces Todos los demás Países Cagados de miedo Cumplen Excepto un país Chiquitito Cagón Que está lejos De Francia Que dice No, no me pasa nada Estos franceses Son pura oca nomás Filo Ese país se llama Portugal Portugal siguió Comercializando con Inglaterra Sin ningún problema Napoleón dijo Ya, te voy a botar a Choro Ya, pues no hay problema El drama Es que para poder llegar a Portugal Los franceses Que tenían todas sus tropas Navales En el norte En el canal de La Mancha Le van a pedir permiso Al rey de España Para poder pasar por sus tierras Entonces le dicen ¿Sabe qué? El rey venga para acá Lo entrevistan En la ciudad fronteriza De Bayona Se le llama A esto La entrevista de Bayona Que ocurrió en 1808 Y le dicen ¿Sabe qué? Queremos pasar El rey le dice No me parece muy bien Y Napoleón le dice Ya Por logis te tiraste Te preguntamos en buena Pero como vos no quisiste Hacer caso Pa País paso por logis Fuiste bueno Fuiste bueno Pa Lo toma preso El rey abdica Le entrega el poder A su hijo Fernando VII Que el cual También queda tomado Preso Y Napoleón coloca A su hermano José Bonaparte Alias Pepe Botella Que luego era Buena palpa en caso Entonces él va a quedar Como rey de España Los españoles Estaban re calientes Imaginate Les quitaron el rey Bueno Bueno a todo esto Las tropas francesas Cruzan por España El rey de Portugal Se caga de miedo Toma el primer barco Que encuentra Y parte raudo Hacia el Brasil Declarando la independencia Del imperio brasileño ¿No era pariente Piñera ese? No No era pariente Piñera Digo porque se cagó De miedo Claro Arrancó Cual gallina Claro La cosa es que En el resto En España Se formaron juntas De gobierno Individuales Para gobernar En ausencia del rey Invitaron a Latinoamérica Que hiciera lo mismo En un primer momento Como que no pescaron mucho Porque no había Muchos cambios Lo que si va a gatillar En Chile Propiamente tal Que se forme La primera junta Nacional de gobierno Va a ser El gobierno De Francisco Antonio García Carrasco Que debe ser Uno de los peores Gobernadores Que ha tenido Chile ¿Después de Piñera? ¿Sí? ¿O no? Nunca tanto Nunca tanto ¿Y Allende? ¿Después de Allende? No Allende está lejos Incluso No sé De los peores Gobiernos de Chile Podríamos encontrar El de Francisco Antonio García Carrasco El de Balmaceda El de Bachelet Piñera El de Allende Y por último El de Germán Riesco Pero bueno Eso lo tocaremos En otro momento Ah ya Bueno García Carrasco Primero se Peleó con la Real Audiencia Chilena Que son como Los tribunales de justicia Por cosas de competencia Después Agarró A los A los Más cuicos De Santiago Y los quería Mandar presos Para el Perú Diciendo que Estaban en una Conspiración Para hacer Juntas de gobierno Y esas cosas Cosa que no era real En ese tiempo Entonces Se ganó la mala De todo el pueblo Se ganó la mala De la iglesia Se agarró Con todo el mundo Entonces la gente Concurrió En las calles Y esto había Pasado solamente En 1500 En la década O sea En los años 1500 Que se había Depuesto un gobernador En Concepción Bajo el lema Abajo el mal gobierno Viva el rey Deponen al gobierno Y acá Deponen a Francisco Antonio García Carrasco Entonces Como se depone Un día 16 de julio Del año 1810 Alguien tenía Que gobernar A la espera De que enviaran Un gobernador Desde el Virreinato del Perú Con Abascal Y ahí es donde El que queda a cargo Va a ser Mateo de Toro Y Zambrano Que era un brigadier Que era el de más alto rango Era un viejito Que apenas se movía El viejo No me daba Tiraba polvo Mateo de Toro Mateo de Toro Sí Era viejito Viejito Tenía como 80 años Para la época Era ultra viejo Pero ultra viejo Ah ya Era como el sabio De la colonia Claro Era como el Yoda Claro Como el Gandalf Claro Como el Gandalf La cosa es que A él se le solicita Para poder anticiparse A la A la designación De De un gobernador Por parte del Virreinato del Perú Que se forme La junta de gobierno Y la primera Junta de gobierno Se va A realizar El día 18 de septiembre De 1810 Ahí participó Higgins también ¿No? No En esta junta En esta junta Vamos a tener A Mateo de Toro Y Zambrano José Antonio Martínez De Aldunate Fernando Marqués De La Plata Juan Martín De Rosa Ignacio De La Carrera Aquí empiezan a aparecer Algunos de los Carreristas Fernando Javier De Reina Juan Enrique Rosales Gaspar Marín Y José Gregorio Y José Gregorio Argomedo Ellos Van a ser los que Van a participar En la primera Junta de gobierno Y cuál es El fin Que van a tener Ellos Expresamente Bueno Respaldar la soberanía De Fernando VII Que estaba capturado Por el rey de España Pero lo más Importante Fue Decretar La libertad De comercio Si no son Tontos Claro Antiguamente Los chilenos Dependíamos Del comercio Del sistema De flotiga leones Que significa esto Que Pasan barcos Españoles Recogiendo la mercancía Que tú tienes Y esa mercancía Te la compran A un precio muy bajo Y los españoles Después la venden A un precio muy alto Como es monopolio A ti no te permiten Comercializar Ni con los ingleses Ni los franceses Ni los gringos Con nadie Entonces Tú obtienes Muy bajos beneficios Por esto Entonces Al declarar La libertad De comercio Tú eliminas Los intermediarios Y puedes vender Mucho más caro Y obtener Los beneficios También de los productos Que traen Los otros países A un precio Más económico Cosa que no le gustaba Para nada a España Porque España Se basaba En ese sistema De comercio Ah claro Que es como Lo que le pasa A Perón y ahora Con los impuestos Sí Entonces Se va Claro Se va a decretar esto Después se va a llamar A un congreso nacional Para el año 1811 En el cual aquí Vamos a tener El golpe de estado De carrera Del cual habíamos hablado La semana pasada Antepasada ¿Se acuerdan? Exactamente Que habíamos dicho Que el 4 de septiembre El primer golpe exitoso En la historia De Chile Golpe de estado Claro Se da en este sentido Porque Los realistas Estaban tomando Mucho protagonismo En el congreso Entonces carrera dijo No necesitamos gente Que tenga un espíritu Un poquito más independiente Ojo Que en este momento Nadie quería la independencia En ningún momento Ni la alcurnia Ni la grande alta clase social No estaban ni ahí Con la independencia Literalmente No estaban ni ahí Y el bajo pueblo El bajo pueblo Lo vimos ser chileno Peruano Español Para ellos Era lo mismo No había un concepto De nación Había un concepto De estado Pero no un concepto De nación Propiamente tal Que es un tema Que también podemos Desarrollar en otro En otro momento Claro Con Cómo se conforma El estado Con el régimen Portaleano Y todo eso Que es bastante interesante Entonces Y aquí Nosotros vamos a tener La que se va a denominar La patria vieja La patria vieja Que va a durar Desde 1810 El 18 de septiembre Que ese va a ser El primer hito Por eso es que Nosotros celebramos Como fiestas patrias Esta fecha Y no La verdadera independencia ¿Usted sabe Que día fue La verdadera independencia On Station? El 11 de septiembre De 1973 ¿No? Esa es la segunda independencia No puede ser Más facho Profe Más fashions La independencia Verdadera Se da un día 12 de febrero Que ojo También es un día Como el 11 de septiembre Que va a tener Varias Varias ramas Varios 12 de febrero Que vamos a tener En Chile Vamos a tener El de 1541 Con la fundación De la ciudad de Santiago El 12 de febrero De 1817 Con la batalla De Chacaboco El 12 de febrero De 1818 Con la firma De la El acta de independencia Por Bernardo Higgins En Talca Así que la gente De Concepción Que dice que ahí está La independencia No Fue en Talca Ah fue en Talca Pero que raro eso De no celebrar La independencia Como tal Y si celebrar La primera junta De gobierno A mitad de año Bueno ya A nueve meses Del año Yo creo que fue Porque a lo mejor Se topaban Con las vacaciones Dijeron los locos A lo mejor No sé Hagámosla en septiembre Porque en mitad de año Estamos cansados Nos tomamos unos días Y celebremos mejor La primera junta de gobierno Y porque En febrero Me topáis con las vacaciones mías Voy a estar con los cabrón chicos Tengo que pasar a pasar a la señora Y en marzo viene la intraclase Tengo que gastar un uniforme Entonces sale todo muy caro Entonces no Mejor hagámoslo en septiembre Yo aparte Si lo hacemos el 18 O sea juntar con el 19 Y tenemos dos feriados juntos Si Estamos cerca de octubre Entonces octubre pasa rápido Y tenemos después Halloween Y todo Así que hay varios feriados Claro Yo creo Y esto ya es Literalmente una suposición Que al final Se termina celebrando El tema de la Primera Junta Nacional de Gobierno Porque Confluye en varios hitos Es el fin del invierno O sea El 18 de septiembre Estamos a tres días Del fin del invierno Entonces es como Ideal para hacerlo Como una fiesta de primavera Claro A pesar de que Algunos 18 Ha caído agua Y ha arruinado la fonda Pero yo prefiero Que caiga agua Que caiga un Bicharraco Que Que nos deje en la casa Sin fonda Sin pampilla No ya se viene profe Vamos a celebrar Como corresponde ya En unos cinco años más Si Sin poder ir al parque Maguida A ver rodeos Hombre Si pues son Así como Algunas personas Fuera profe este año Si pues la Como la Tere Marino Sí pues son Que se juntó ahí Con los Con los niños A ver rodeos Yo no entiendo Si tú tienes nueve hijos Y te permiten Cinco personas más O diez Al aire libre Y tú vas A tu propia media luna O sea Es que yo no entiendo Que acaso Ustedes en su casa No tienen media luna Para hacer rodeos No pues profe Yo tengo una luna entera No tengo una media luna Ah ya Usted no se anda con cosas chicas No pues por favor Con cosas así A la mitad Claro Y después Esta galla pone En Twitter Me vale hongo tu funa Y vuelve a portear la foto Ay que fue lindo Ese paseo Que se pegó Porque todo el mundo decía Ay ¿Dónde está el distanciamiento social? ¿Por qué ella puede estar En un evento Privado? No usa mascarilla Y todas esas cuestiones Ella va y dice Me los paseo Literalmente Me los paseo a todos ¿Qué? ¿Y cuándo No hizo asado O no invitó A más gente De lo que debía Las casas Vos mismo A celebrar El 18 Sí pero mira Yo creo que El gobierno lo hizo Con esa intención Porque igual Mucha gente tenía miedo Y no salió Claro Y los que sí Salieron y juntaron A alta gente No hicieron escándalo O sea Yo Por lo menos Que sepa No vi Y el día sábado Escuché mucha gente Que está cerca De la plaza De mi casa Que están como Carreteando ahí En la calle Pero se escuchaba Que están gritando En un momento Parece que después Llegó la policía Y no sé si se le Eran corriendo ¿Era naitiano eso? Es que tú tienes que aceptar Usted tiene que aceptar Oiga profe No estábamos Viviendo del tema Si estábamos hablando De toda esta historia Yo tengo una duda ¿Cuándo empieza el tema De la patria nueva? La patria nueva Comienza después De la reconquista Tenemos tres periodos Dentro del periodo Que denominamos Independencia Esto se va La patria vieja Va a cerrarse Dramáticamente Como lo dijimos Hace dos semanas atrás Cuando O'Higgins No llega a un acuerdo Con Carrera Y O'Higgins Tiene el desastre De Rancagua Donde Él Él se mete En la ciudad No Nancama Rancagua Se ha enojar La gente de Nancama Profe Nos va a dejar Sus dislikes En Youtube Si Parece que hubo Uno de Nancama Que no le gustó Si no le gustó Así que Por favor No se burlen No Gente de Rancagua Los queremos Y gente de Rancagua También nos queremos Oiga Entonces Fue después de La batalla El desastre De Rancagua Dice usted O no Claro Hay parte del periodo De Reconquista Donde los españoles Vuelven a tomar el poder Llega el gobernador Que habían mandado Que era Mariano Osorio Ajá Y Él dice Oye A mí me mandaron Desde el Perú Yo Me vengo a hacer cargo De la cosa Ah ya Y en Chile Le dijeron Ya ¿A dónde hay? Lo que pasa es que Carrera había creado Un reglamento Constitucional En el año 1812 Que en su artículo Quinto Logo visionario Decía Nosotros le debemos Lealtad al rey de España Ya Todo diciendo A Fernando VII Chupándole El mismísimo Pero después dice Cualquier orden O acción Emitida Fuera del territorio Chileno No tendrá validez Y quien quiera Hacerla cumplir Será declarado Como reo del estado Ah o sea Si el rey No estaba En O sea Claro Porque el rey No estaba aquí en Chile Cagaste Cagaste La orden No se puede cumplir Y para qué Estamos con cosas Ningún rey de España Había visitado América Nunca O sea Ellos gobernaban Desde la península Pero nunca habían venido A América Y los virreyes Tampoco O sea A menos que lo nombraran Gobernador Propiamente tal Entonces la orden Del virrey Él tenía que pisar Solo a los chilenos Dictar la orden Y se cumplía En caso contrario Todos aquellos Que estuvieran a favor De esa orden del rey Se iban presos No Si un visionario En el fondo Era una velada Declaración de independencia Ah ya Y al otro Como les daba paja Porque era el manso pique Igual Si pues Entonces por eso No la aguantaron Dijeron No yo mando A donde quiero Si vengo de Lima Vengo nomás Y que tanto A mi me Me autorizó el virrey Así que yo lo hago Y por eso Es que comienzan Estas batallas Y Y que al final Van a terminar Perdiendo Los Los patriotas En octubre De 1814 Ah ya Y ahí Ellos se van a preparar En Mendoza Estando en Mendoza Donde les van a Hay un mito Que están ahora Tratando de hacer Surgir Algunos historiadores O falsos historiadores Por así decirlo Porque no están las pruebas O sea Están las pruebas Pero no las quieren ver De que Efectivamente Se armaron ejércitos De negros En En Mendoza Que fueron los que Liberaron a Chile Pero Esos batallones De negros Propiamente tal Que eran los que Mandaban al frente Igual que en South Park Literalmente Ya Era los que Estaban en la primera Línea No conformaban El grueso Del ejército No había Black Lives Matter En ese tiempo No existía Claro Entonces Si existieron Unos pequeños Batallones Pero no fue El grueso Del ejército Que era negro Que liberó a Chile No Era gente pobre Si era gente pobre Pero era gente pobre Que era mandada Por sus patrones Por lo tanto Aquí prácticamente Hubo una guerra civil Entre chilenos Y mira Después vamos a tocar También Ese tema Un poquito Más en profundidad Porque Toda Toda la campaña Después de la Batalla de Chacabuco Va a ser Casi literalmente Una guerra civil Porque El El virrey Abascal Mandó a Mariano Osorio Que era el gobernador Con 50 hombres 50 españoles Nada Entonces ¿De dónde sacó Su ejército Los españoles? De los mismos Habitantes de Chile Los patrones de fondo Le decían Mire gobernador Tome Aquí tiene 300 hombres Mándelo a la guerra Aquí tiene 200 Y así Y así Formaron un ejército En el camino Fueron formando Un ejército De más de 3000 personas Que van a pelear Contra otros 3000 chilenos Que son los que estaban En Mendoza Argentinos San Juaninos Incluso Hasta algunos colombianos Incluyendo Algunos negros Era una mezcla Pero ese ejército Realista Tenía mejor preparación Perdón El ejército Patriota Porque los locos Se dedicaron Entrenaron Desde octubre De 1814 Hasta febrero De 1817 Que fue la batalla De Chacaboco Ahí ellos van a estar Entrenando En cambio El ejército Realista Por así decirlo Que eran los 50 hombres Más todo este pueblo Que no tenía Preparación militar Es por eso Que ganan Tan fácilmente O sea Que hay hartas cosas Que a veces La historia Te la tratan De ocultar Claro Porque decir Que los realistas Eran los malos Y los patrióticos Eran los buenos Pucha Es como lo Lo adecuado Pero las cosas Nunca son blanco o negro En la historia A todos los que nos escuchan Aprendan siempre eso La historia Siempre tiene matices Exactamente Siempre tiene matices Oiga profe Y por último Ya ahí Cuando se firma O cuando ya se declara La independencia De Chile Como tal Completa La independencia La declaró Higgins Estando en Talca Ya El 12 de febrero De 1818 A un año De la batalla De Chacaboco Donde Ganan los chilenos Y van persiguiendo A los españoles El problema Es que justo después En marzo El mismo Higgins Pierde En la sorpresa De cancha rayada A los locos Los piden por sorpresa La noche Y gran parte De la tropa chilena Se desbanda O muere ¿Se queda sin soldado Higgins? Sí Higgins se queda Herido en el brazo Y tiene que ser San Martín Y el coronel Las Heras Los que logran Frenar a las tropas Españolas En Maipú La famosa batalla De Maipú El 5 de abril Por eso la calle 5 de abril Ahí en Maipú Y donde está El templo botivo De Maipú Ahí fue Donde fue la pelea Ahí es donde O'Higgins llega Al final de la pelea Cuando ya estaba Todo decidido Y se da El famoso abrazo Con San Martín El abrazo De Maipú El abrazo De Maipú Claro Pero O'Higgins llega Cuando la batalla Estaba ya terminada Persiguieron a los restos De las tropas realistas Hasta la altura De Talagante Pero ahí Venga Venga a masacrarlos Los masacraron a todos O'Higgins parece Que no era Muy valiente No De que era valiente Era valiente De que era Poco prudente Y mal estratega Si Pero de que De que era valiente Yo creo que nadie Podría decir Que no lo era Porque luego Estuvo en las primeras Líneas de batalla Arrancó Cuando hubo que arrancar Entre medio de las balas Estando herido Va a dar peleas No Si Valiente Valiente era Ahora que fuera medio hueón Es otra cosa Es alguien de otro costal Claro Y ahí después Don Profe Después del abrazo Se declara la independencia Y ya Se terminan de echar A los últimos españoles Matarlos Y todo eso O sea De ahí en adelante Se consolida la independencia Porque A los últimos españoles Los vamos a estar echando En 1826 Ya cuando Higgins Se va del gobierno Cuando se libera La Se libera Chiloé Y se libera Valdivia Que todavía Seguía el mando De algunos españoles Y también hay otros españoles Que comienzan a dar Lo que se denomina Guerra a muerte Que Se ocultan en algunas partes Pero eran Pequeños grupos Y al que se les cruzaba Lo mataban Se convirtieron más En bandoleros Ah ok Pero ahí ya De ahí en adelante Se consolida la independencia Y quien quedó Al mando Cuando ya se declara O se firma La independencia En un primer momento Se le ofrece el mando A San Martín Y San Martín Dijo Yo no estoy Para estas cosas Yo estoy Para liberar el mundo Yo me voy Para Perú Yo me voy A liberar A los hermanos Peruanos ¿Viste? ¿Por qué no Dejas A O'Jiggins Acá al mando ¿Viste? A O'Jiggins O'Jiggins Y ahí cuando O'Jiggins Queda Queda en el mando ¿Y cuánto duró En el mando O'Jiggins? Hasta el Día 23 De enero De 1823 Donde él intenta Hacer Valer Una nueva constitución Que lo deja A él Ocho años más En el cargo Mira ¿Dónde he visto eso antes? ¿Dónde he visto eso? La historia se repite Profe Sí Como le hemos dicho Para empezar ¿Pero él no hizo un referéndum? No Pues no hizo referéndum Llegó ahí a probar Hice a probar la constitución Entonces de Concepción Dijeron Ya Bájate el poni Por loco Quería estar hasta 1830 No van ni cagando Y ahí es donde Desde el sur Salen tropas Para Santiago Y O'Jiggins Dice No Quieren Aquí está mi pecho Disparenme Nadie lo hizo Y se fue para Perú Ah Yo pensé que no Dijo no Puro Guayano No Si era broma No Mejor me voy Claro no Nadie lo que sea Para Perú Y Y ahí muere en Perú En 1842 Nunca vuelve a Chile Él se autoexilia Por esa razón Sí Porque le hacen Un golpe de estado Por así decirlo Porque no le aguanta Que él dure tanto tiempo Después de eso Ya empieza el tema De la república Y todo el asunto Claro Primero pasamos por el tema De la anarquía O el periodo De ensayos constitucionales Como le gusta decir A los ciúticos Ya Porque en el fondo Vivimos Fue una anarquía Lo que pasó Hasta 1830 Que tenemos la consolidación Del estado Chile fue uno De los primeros países Que logra consolidarse Como estado Propiamente tal El resto de los países Lo logra recién Hacia 1880 1890 O incluso Después de 1900 Como en el caso de Bolivia O incluso Ecuador Sí Ándale Pero eso Será harina De otro costal Exactamente Oiga profe Vamos a una Pocita Estuvo bastante interesante Este bloque De verdad Aprendí mucho Ojalá que los que Nos escuchan También hayan Aprendido Y se hayan Entretenido Y que nos dejen Sus comentarios También Sí pues Déjenos los comentarios Y ya volvemos Con las recomendaciones Acá en la capital De los cibios Excelente Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los cibios Aquí con el profe Todavía en 18 Con caña Estoy con caña Me quiero morir Estoy con caña Buena canción Los mox Sí Que se echan de menos Esos carretes Con los mox Sí Con los chanchón piedra El del disco Locura espacial O año 99 2000 Ay juventud Qué tiempo aquello Bueno Qué tiempo aquello Era tomarse Esas míticas chelas Y ahora la meda Tomarse esas baltilocas Sí O tomarse esos bidones Esos bidones de ponche Los chimbombos Claro que después Los pudres Lo conocieron como chimbombos Para nosotros Eran los ponchadame Que eran unos bidones blancos Exquisitos Exquisitos Si es que eran muy ricos Pero la caña que te dejaban El otro día Era tan horrible No Era demasiado horrible Esa caña Tomar Me acordé Vino blanco Con jugo en polvo Oh Está que era rico Pero también cañero Era horrible esa caña Horrible Pero nunca como Aguardiente con jalea Eso ya era lo más tóxico Aguardiente con jalea Con celditas de manzana Así Eso ya era lo último Hay que estar muy Asalto al refrigerador Se le decía ese Exactamente Y vamos con las recomendaciones Por dos, profe Vamos ¿Quién dispara? ¿Dispara usted o disparo yo? Como decía don Chanchisco Al cachipún A ver Espérame Vamos a ver Cá Sí Cá Pum Sí Pum Cá Sí Pum Ya Parte usted Oye Oiga Yo no le vengo a dar recomendaciones Ni le extraigo amor Y paz esta vez Porque estoy enojado Estoy enojado Como decía el gurú Oiga no le recordamos al gurú Verdad Cinco años Son cinco años Sin el gurú Podríamos haber puesto La musiquita aquí Esa que Que escuchaba Sí ¿No se acuerda Valera? Sí Pero es que No sé si Si nos pueden cagar Por Por copyright Sí Nos van a cagar Así que Nos van a cagar por copyright Dije Podríamos haber puesto Vamos a seguir A ver A ver Yo te la daré de fondo Un nuevo día Vendrá No Pero a usted Le sale igual Beto Cueva Le sale como La tigreza del oriente Así que Grande gurú Eso Que paz descanse Yo no les traigo Ni paz ni amor Y estoy enojado Como decía el gurú Porque Primero Sony hizo Una Presentación De la Playstation Bueno no presentación Sino que un evento De la Playstation 5 Donde dio a conocer El precio El valor Oficial En Norteamérica Y Latinoamérica Y en algunos otros países Y el precio oficial En Chile En pesos chilenos Va a estar A 649 mil pesos chilenos La edición Con disco Y en Norteamérica Va a estar A 499 dólares Si hace La conversión Pues es la gran diferencia Que tiene La verdad es que Yo en lo personal Considero que Para una consola Es demasiada plata Uno por ese valor Se puede armar Un PC De gama Media alta Con unas prestaciones Bastante buenas Sin embargo La consola Con Sin disco Que va a ser Solo digital Va a estar A 499 mil 990 pesos Y ojo Que este es el precio Sugerido Ya Que podría también Costar más Si es que las tiendas Así Lo quieren Que también Es un precio Bastante Bastante alto Don Station Tengo acá La conversión De los 499 dólares Son 386 mil 525 pesos Cacha La media diferencia Si Es harta La diferencia Entonces Si usted Como el profe Me da El dato Usted agarra Esos 150 mil pesos Y tiene El pasaporte A la mano Usted se puede pagar Un viajecito A Chicago Por ejemplo A comprarse la consola Le va a alcanzar Para un Airbnb Para que hace Unos días Allá Dos Tres días Comprar la consola Y venirse A Chile Así aprovecha Conocer Viajar Y que mejor Para que vean Careros de mierda No Demasiado Y bueno Nosotros no somos Digamos Los más afectados Imagínense que En Argentina En la consola Va a estar costando Aproximadamente La edición digital La más barata Unos mil A mil cien dólares Y la edición Más cara Va a estar costando Entre mil Quinientos Y mil setecientos Dólares Ay 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 Ya Que No se profe Si ahí nos puede sacar La conversión Mil setecientos dólares En pesos chilenos Un millón Trescientos Dieciséis mil Pesos chilenos Eso es lo que va a costar Aproximadamente La consola En Argentina Pero te hago el cambio Al tiro A peso argentino Ajá Peso argentino A peso chileno Un peso chileno Va a salir Ciento 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 veintiocho mil Cuatrocientos noventa y dos Pesos Claro Ese es el valor aproximado Serían pesos argentinos Y que si hay Con el problema ¿Eh? Que el sueldo mínimo En Argentina Son diez lucas Diez mil pesos Ándale O sea Por Ciento veintiocho meses A ver Si O sea Ciento veintiocho O sea A ver Ciento veintiocho lucas Más de un año Si le sacaría crédito Más de un año Si le sacaría De solo sueldo mínimo Más de un año De solo sueldo mínimo O sea que en Chile Sería como que costara Más de tres millones de pesos Esa es la verdadera comparación Que habría que hacer Uf 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 Lo siento por nuestro amigo argentino La consola igual va a estar más barata acá que en su país Pero también para ser un mercado chileno Va a estar muy muy cara Con respecto al mercado norteamericano Entiendo que tenga el tema del IVA Y los impuestos Y también el tema de las ganancias De las mismas tiendas Pero Por esa plata La verdad es que No se justifica Siendo que Microsoft Tiene Presencia Oficial Y sus consolas Y sus consolas van a costar 529 mil La más cara La más potente Y la otra 319 mil Respectivamente Entonces No se justifica mucho Porque Sony Lanzó la consola Tan cara Para el mercado latinoamericano Porque acá en Chile Compramos No importa Gastamos nomás Exactamente Bueno Nosotros justificamos siempre Acá en Chile Pagamos 80 lucas Por una entrapa Lola Palusa En verde Donde no sabemos Quien viene Pero la preventa Se colapsa Exacto Así que Yo les recomiendo Que no compren La consola de salida Espérense Un tiempo prudente Para comprarla La consola En un principio No hace Tanta diferencia Con las consolas De antigua generación En cuanto a los juegos Hay hartos jueguitos Todavía de Play 4 Para jugar Y hartos juegos Que está por salir Así que No se No se apuren ¿Ya? Por tenerla Porque también Los juegos Van a ser bastante caros Van a rondar Entre los 70 y 80 mil pesos Aproximadamente Versus Los 50 o 40 mil pesos Que cuesta un juego De Play 4 Y para navidad tampoco Ojo Porque todo el mundo Va a estar pidiendo Para navidad Quiero la Xbox Series Quiero la Play 5 Si No, no No se apuren No se apuren Y no la compren de salida Espérense No se No 6 meses Un año Si es que pueden Para comprarla Aparte que la consola La Play Creo que está teniendo Algunos problemas Para Programar Entonces por ejemplo Resident Evil 8 Ha tenido problemas Para funcionar En la consola De Sony Y Corre perfectamente Ya en La consola De Xbox X Series Y PC Entonces puede que Más adelante Sony Saca una versión Mejorada De esta consola A un precio Aún más caro Mish Así que eso Todos los juegos De los juegos Anteriores Pueden ser Cambios de pantalla Pero mejoras En gráfico Mejoras En textura Es muy Muy pobre Y aparte Que funciona Bajo Emulador No son Los ports Oficiales Sino que son Rooms Que trabajan En medio De emuladores Que eso Lo pueden jugar Perfectamente En un PC De gama Baja O media Sin mayor problema Para las personas Que no tienen Los juegos Originales Si podría ser Una buena compra Pero tampoco Es una compra Obligatoria A pesar de que Sea una edición Limitada Este juego Que limitada Puede tener Poco Porque igual Nintendo No se Cuantas ediciones Ir a sacar Pero Para poder Jugarla La verdad Es que No es necesario Tampoco gastar Tanto Aparte Que la recopilación Llegó bastante cara Unos 60 65 mil pesos Acá en Chile Hay tiendas Que la tienen Un poquito Más barata Y ahí pueden Recatear Y buscar Pero La mayoría Está pidiendo Entre 59 65 mil pesos Mucho Por esta recopilación Y es mucha plata Para juegos tan antiguos Y que no tengan Ninguna mejora Sustancial La verdad Que es demasiada plata Con esa plata Me compro Varias cajas De chela Exactamente Hago el manso Pedido Así que Esa es mi Antirrecomendación De esta semana La antirrecomendación Exactamente Mira Que coincidencia Desgraciado Que coincidencia Porque también Vengo con la Antirrecomendación Ah si Si Se acuerdan Que en el primer Capítulo Yo les dije Que yo voy a hacer El desgraciado Que voy a ver Las películas Por ustedes Para que ustedes Vayan con la sandía Calada Y yo les diga Veanla No verla Hasta el momento Le he recomendado 28 películas O series Para que ustedes Puedan ver Pero en el día De hoy Les voy a decir Que no vean Una película Que no pierdan En su fucking tiempo ¿Cuál sería? The Man from the Earth La Vecanza No No The Man from the Earth Es una joya Es una joya Es que la segunda parte Nunca fueron buenas Claro Hoy no La segunda parte Es horrible Si Eso es verdad Pero La película Que les voy a decir Hablando de Segundas partes Que no son buenas No vean Mulan 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 La de Disney La del 2020 Live Action Ah Chuta Yo quería verla No No pierdan su tiempo No la vean O sea Quédense con el lindo Recuerdo que tenían De la película Del 98 Si Si Tan mala es profe Es horriblemente mala Es un panfleto Feminista Sororo Sororista Con Mary Sue Incluida No Es horrible O sea Partámosla Recuerdan ustedes Que Mulan Antigua Era una mujer Que no la dejaban Ir a la guerra Y ella se disfraza De hombre Para poder ir a la guerra Si Dentro de Dentro de su Preparación militar Ella se gana Su puesto Junto con los hombres Por utilizar su inteligencia Porque ella sabía Que no era tan fuerte Como los demás Como los hombres Es icónica Esa escena Donde ella va Montando el palo Con unas pesas Para poder hacer El contrapeso Y poder escalar Y poder sacar la flecha Claro Pero ella Con sus Con sus Colegas Ahí Van avanzando Van avanzando Poco a poco En su entrenamiento Militar Y al final Ella se gana Su derecho A estar dentro De la milicia Por justicia Propia Porque Obtuvo un esfuerzo Ya Acá en esta película Nuestra protagonista No tiene esa necesidad Porque ella Por el solo hecho De ser mujer Ya es bacán Ella no necesita Un entrenamiento Es más Ella tiene que Contenerse En su entrenamiento Porque ella tiene Un poder Que se llama Chi Que es como El espíritu Y que ella Lo tiene Y que ella 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 nomás Lo tiene Y que ella Tiene que Tiene que Contenerse Puta Disney Cagando siempre Sus propias películas Si La cagó Y en esa misma Parte donde ella Está como Entrenando Con los demás Porque ella no tenía Una preparación militar Ella De la nada Aparece cargando Los pozos Con agua Ella es la mejor Mientras todos los demás Decaen Ella es la única Que es bacán Por su parte El antagonista Que son Los unos No te los nombran Como los unos Pero uno Entiende que son los unos Hay una Una maga O sea lo bueno De esa profe Uno entiende Que son los unos Claro Tomando uno Inmuno Elízate Pasamos El golazo Claro Aparece una Una hechicera Una maga Que Ella está a favor De los unos Y que ella Abre las puertas De las ciudades Y ella tiene Mucho poder Pero ella siempre Ha sido como Sometida O esclavizada Por estos hombres Acuérdate que El concepto es que Los hombres son los malos Pero disculpe profe Esa es la película Original Yo no recuerdo Que haya salido No Ahora le hicieron Como para darle Una justificación A que las mujeres Sean las poderosas Y que las mujeres Han sido siempre Aplastadas por los hombres Y que por lo tanto Llega el momento De rebelarse Y Mulan Efectivamente Va a la guerra Mulan Sin ser una persona Que Tuviera una preparación Antes Como decía Logra ser superior Incluso que las tropas Más avanzadas Hay unos agujeros De guion Horribles Horribles Como que ella Se saca la armadura En pleno Cuando le están tirando Churiken O flechas Para que ella pueda Expulsar su chi Por ejemplo En vez de mandar A las tropas Más avanzadas Mandan A las tropas Novatas Que eran ellos Y como no Ella le logra Ganar a todos Porque ella Es una merizu Ella no Nunca nada Le ha costado Esfuerzo Entonces Llega a ser horrible Y llega un momento En que se encuentran Las dos personas La maga Con la Mulan Conversan Tres minutos Y la maga Se da vuelta Y ahora Va a actuar A favor de las tropas De Mulan Porque Sororidad Por sororidad Es sororidad No es otra cosa Es por pura Sororidad Porque Al frente mío Hay una mujer poderosa Que dice Que se va a revelar Y que yo la tengo que ayudar Incluso esta maga Llega a sacrificarse Sororamente Sin ninguna necesidad Pero por sororidad Nomás Con esta muchacha Y después Ella tiene que Volver a su pueblo A pedirle disculpas Al padre Por haberse ido A la guerra Como lo hace Mulan En la primera película Pero Acá el mismo Emperador Le ofrece Poco más que el trono Pero ella dice Que no Que ella tiene que ir A respetar a su padre Y todo el discurso Que te están dando Como que Se viene abajo Al final igual Termina en dominar Por los hombres Que cresta ¿Cuál es el mensaje Ambiguo? ¿Cuál es el mensaje? Y es fome En verdad La película Fome es lenta Intentaron hacer Algo parecido Con la casa Las dagas voladoras Pero no No le salió O el tigre y el dragón Esos que salen volando Y pateando No El tigre y el dragón Es un clásico Pero no le salió Oiga profe Una pregunta Usted ya que vivió La película Se había armado Una polémica En las redes sociales De que El general Que Recibe a Mulan En el ejército En la película De animación Era gay Supuestamente Yo nunca noté Que era gay El tipo Pero ahora Las feminazas Estaban enojadas O los LGTB También estaban enojados Porque No habían representado A este personaje Como lo que era En la película anterior Ya Lo que ocurre Es que Este personaje No es que se enamore Propiamente de Mulan Pensando que era hombre Porque obviamente Tanto en el ejército Y todos Saben que son hombres Entonces Ella se cuidaba bien Se tapaba bien Las pechujas Cachai Y Usaba el pelo Bien corto Entonces No se sabía Que era hombre Por lo menos ahí Y en la película No es que te muestre Abiertamente De que él Se enamora de Mulan Sino que lo que Te demuestran Es que El general Se sorprende De que Siendo La persona más débil En un primer momento Logra salir adelante Y queda a la par Con los demás Entonces Lo admira Obtiene admiración Pero no amor Y eso es lo que Los LGTB Confundieron En esta película Como esta Mulan No necesita La aprobación de nadie Por así decirlo Porque ella es tan bacán Que ella tiene superpoderes Una Mary Sue De libreto Entonces El general Tampoco va a mostrar Ningún afecto Ni sentimiento por ella Porque ella es la más bacán Del lote Claro Pero Si también En Mulan Estaban todos Vueltos locos Sobre todo en la comunidad LGTBI Más Q Y Z Alfa Romeo Porque El solo hecho De que Mulan Se vistiera Que fuera mujer Se vistiera como hombre Ya hablaba de que Era travesti Y que dejaba bien Puesto el nombre De los travestis Entonces Que ser travesti Era bueno Entonces Por eso que acá Se enojaron Porque dijeron Que faltó Como un empuje Más Al travestismo De Mulan Con personajes Declaradamente LGTB Cosa que En la China Imperial Era imposible Porque el que era hueco El que era maricón Lo mataban Cero Entonces Menos estando en el ejército Y lo que hizo Mulan Le costaba La muerte Pero No le cuesta la muerte Por todos los sacrificios Que ella hace Que incluso Llega a ser recompensado O sea Si chuta ya Tu valentía Y tu honor Primaron más Que Que unas costumbres Exacto Y de hecho Marcan el ingreso Que después se les permite A las mujeres Entrar al ejército O sea Lo que hace Mulan Es totalmente rompedor Pero en la película Del 98 Se siente eso Tu vas creciendo Con el personaje Acá no Acá el personaje Ya es bacán Desde que parte Entonces como ya Chao Podríamos decir Que es la Capitana Marvel China Exacto Si Es la Capitana Marvel China Es la Es la Más que Capitana Marvel La encuentro más parecida A Rey de Star Wars Pero Pero Es más Es más marcado El El que es bacán ella Que la Rey Porque a la Rey Por lo menos A la Rey La ponen en algunas partes De entrenamiento Que las pasa rápidamente Pero la ponen por último No Acá no Aquella Su entrenamiento Es tan básico Que ella ya lo hacía mejor Desde antes Entonces como Por último La Rey vio tutoriales Claro La entrenó por último Skywalker Claro Un tutorial de 5 minutos Y listo Y quedó listo Claro Así que No pierdan su tiempo Muchachada Si pensaban Que esa película Era para verla Con sus niños Mira No No Y eso No creo que sea problema Lo que sí Que los cabros chicos Se les van a aburrir Nada más Ah ya Por eso Quédense con el lindo recuerdo De Mulán Animada Exacto No la vean Hay estas opciones En En Rolandino y PTV Claro Hay nueva forma De ver televisión Por profe Usted sabe Siempre lo tenemos Acá en el programa Que tiene más de 4.000 Canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes adultos Y más Contenido Veo de Amazon 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Y soliciten su demostración Gratis de 3 horas Si se mencionan La capital de los simios Tendrán unos descuentos Al contratar el servicio Para más información Comuníquense en el whatsapp De Rolandino Al 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Bravo Grande Roland Bravo Chicos Se viene La final De la NBA De las dos conferencias Exclusivo Por Rolandino Imperdible Se vienen Tengo entendido Los torneos de tenis Que están quedando Que también van a estar En exclusiva Copa Libertadores Campeonato Nacional Cabros No se pierdan Rolandino y PTV Que está mejor que nunca No Mejor que nunca Oiga profe Más adelante Podría usted Hacer un Un análisis Extractivo De esta película Para nuestro canal De Youtube Estaría bueno Podría ser Podría ser Si Porque estaba pensando En sacar la segunda parte De prófugo Si pues no Después de eso Le digo más adelante Porque obviamente Hay mucha gente Que no ha visto Tan bien la película Pero es bueno Que se le dé una advertencia Si no quieren perder su tiempo Claro Que tengan una análisis De parte suya Claro Si Podría ser Podría ser Y estamos llegando al final Pues profe Así es pues Si pues Agradecido de todos Los que nos escuchan Nos apoyan Andan unos fantasmas Por ahí ¿Cachai? ¿Si? ¿Si? ¿Dándole espíritu? Si ¿Lo acabo de escuchar? Si Uy ya me dio mi vito Si Ojalá me voy Si ¿Serán los fantasmas De la prueba? Si ¿O los de rechazo? Oh No sé cuál estará Más frío Porque estaremos Próximamente Con nuestro podcast Con el proceso Constituyente Si Ya estamos hablando De eso Y se viene muy Se viene muy entretenido Muy bueno Y muy informativo También Si se nos viene La prueba El rechazo Las constitución Comparaciones de constituciones Así que Vamos a tener peguitas Exactamente Cuídense harto Los queremos Y Chau 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 La capital De los simios Uh 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 Ah 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 Chau 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 chau